Chau, ¿cómo les va en casa? Bienvenidos a esta cocina tan pero tan especial, no solo porque es viernes sino porque es reyes y porque además vamos a preparar una pizza súper deliciosa que tiene la particularidad de que es sin gluten y les voy a contar la que para mí es la mejor manera de lograrla y que quede buenísima, que te diría que ni cuenta te das, ¿eh? Por favor, vamos a presentarla. ¡Qué buena manera de empezar el fin de semana con una pisita! Hoy sin gluten, riquísima y muy, muy, muy fácil, ¿eh? Bueno, anoten lo que vamos a necesitar, vamos a utilizar unos 400 gramos de premezcla, ahora hablamos sobre eso, 2 cucharaditas de azúcar, 10 gramos de levadura instantánea, 2 cucharaditas de sal, 4 cucharadas de aceite, 400 mililitros de agua tibia, vamos a hacer una salsa pisera y vamos a usar muzarela y más todo lo que vos quieras, ¿no? En este caso muzarela rallada y después todos los sabores que le quieras agregar, siempre y cuando teniendo en cuenta que sean sin gluten, van a venir muy bien. Divina esta pizza, ¿eh? Es riquísima, pero divina además de hacer, es más, ¿sabés qué? Además de no tener gluten, ¿sabés lo que no tiene? Amasado. No tenés que amasar para hacer esta pizza. Así de fácil es. Y vos decís, ¿y cómo? Ah, mirá, ya, vamos a arrancar, vamos a arrancar con los ingredientes, así ahora les cuento por qué no hay que amasar. Bueno, lo primero, el ingrediente principal de esta pizza es la premezcla, es lo que utilizamos para sustituir la harina de trigo, que es el ingrediente principal de las masas de pizza en general. ¿Y qué significa premezcla? Bueno, es una mezcla que ustedes deben hacer antes de utilizar, por eso es premezcla, de diferentes tipos de harinas y féculas en este caso, ¿está? Esto se puede comprar hecho o se puede hacer en su casa si es que tienen esos elementos. En este caso yo tengo acá una mezcla de almidón de maíz, fécula de mandioca y harina de arroz con goma sántica, que ya les he comentado, que es ese polvito que viene a darle elasticidad a las masas que no tienen gluten, pero que además tiene un poco de leche en polvo. Por lo tanto, esta masa de pizza no va a ser vegana, es la única característica, porque tiene ese agregado de leche en polvo, que la leche en polvo al ser alta en proteínas y el gluten es una proteína, no es que funciona igual, pero sí ayuda junto con la goma sántica, colabora mucho en el resultado final de las masas. No quiere decir que todas las masas que no tienen gluten la necesiten, pero en este caso le viene muy bien, es poca. Y ya les digo, esta premezcla es más, la compramos hecha, ya viene formulada en las cantidades correctas, podríamos decir, para que todo salga bien. Y la he probado en muchas recetas y funciona muy bien. Pero en definitiva lo que lleva son los ingredientes que les mencioné, se los repito para si quieran anotar, en cantidades iguales las mezclas, no de leche en polvo y goma sántica, que es apenas un poquito nada más, almidón de maíz, fécula de mandioca y harina de arroz. ¿Estamos? Bueno, entonces vamos a un bowl con la premezcla. Ah, la voy a cernir, mirá. Menos mal que me acordé. Sí, porque las féculas, sobre todo, todas las harinas en general, pero las féculas en particular tienden, vieron, a formar, a aglutinar. Sí, grumos, exacto. Ahí. Entonces, vamos a colocar ahí la premezcla. Y después los ingredientes son los ingredientes de la pizza tradicional. No tiene ningún ingrediente en particular diferente. Solo sí, por supuesto, tienen que tener en cuenta que si estamos haciendo una pizza sin gluten, a ver, el resto de los ingredientes que utilicen, ya sea si la van a comprar, por ejemplo, una salsa que no tenga gluten, si van a agregar la muzarella que no tenga gluten, existen todos esos productos y son fáciles de identificar, pero es lo más conveniente y lo más recomendable es que se aseguren, que chequen que esté identificado ese producto con el logo de sin gluten. Si es un tema de elección, que quieren probar de repente hacer esta pizza sin gluten a ver qué tal, qué onda, pero no son celíacos y no tienen ninguna intolerancia, no es tan grave. Ahora, si tenemos un celíaco en la familia o en la amistad o en el noviazgo o en donde sea, esto sí es hiperimportante en la pareja, claro. Ni hablar de la manipulación de los elementos, de la mesada, del horno, o sea, hay diferentes grados y hay cosas que inciden que de repente para los que no somos celíacos pueden llegar a ser impensables, ¿no? Pero que sí tenemos que tener en cuenta cuando estamos manipulando alimentos que luego va a ingerir un celíaco, ¿ok? Bueno, la premezcla, ¿viste cómo aumenta el volumen después que se herní, no? Bueno, la premezcla. Acá, lo primero que voy a mezclar va a ser la sal y la voy a mezclar antes de agregar la levadura para que no tenga como un contacto muy íntimo, ¿está? La levadura con la sal, ¿está? Sí. De hecho, yo voy a usar levadura instantánea que también tienen que chequear que no tenga gluten. Sí, señores, en muchos alimentos que ni nos imaginamos el gluten puede estar presente. La levadura, la chequean, no tiene gluten, perfecto, va para ahí. Como voy a usar levadura instantánea, ustedes pueden usarla acá de dos maneras. Pueden utilizarla como instantánea, como seca que es, o pueden activarla antes, o sea, hidratarla antes con el agua tibia y el azúcar, ¿está? De las dos maneras funciona. Lo que pasa es que cuando ustedes activan la levadura antes, o sea, la ponen en un recipiente con esta misma cantidad de azúcar de la receta, más el agua tibia de la receta, lo que hacen es como que ya la agregan a la mezcla de secos, este, como despiertita, ¿viste? Entonces, ahí va a demorar un poco menos en empezar a leudar y todo eso. Pero después, el resultado final es el mismo. Estoy mezclando acá la premezcla con la sal, ¿está? Yo por un tema nada de agilizar el proceso lo voy a incorporar acá directamente. Pero, de hecho, esa es una de las características de la levadura seca, que puede ir directo a la mezcla seca, no así la levadura fresca, que tenemos que siempre hidratarla y activarla antes, ¿no? Ahí está. Bueno, me voy a buscar agua al purificador, así la vamos a entibiar. Tibiecita, ¿eh? Purificador de agua en tu casa, ya sabés que te soluciona muchísimo. Sobre todo, primero un tema de salud, eso ni hablar. Pero además, vos te evitas el acarreo, digamos, de bidones, de botellas y todas esas cosas. Entonces, tenés el purificador en tu casa, vieron que yo acá moví la palanquita para que necesito unos 400 mililitros, ahí me pasé un poquito, voy a descartar. Ahí está, 400 mililitros para la receta. Les decía, ustedes acá mueven esta palanquita, ahí lo están viendo, mirá, ahí están viendo a mi sobrina. Sí, voy a hacerlo. Bueno, mueven la palanquita y ya tienen el agua para que salga del purificador. Para el resto de las tareas, utilizan la canilla del grifo, la canilla del grifo, el agua del grifo. Y listo. Pero para tomar, para cocinar, todo eso, el agua del purificador. Les voy a pasar estos datos de Green Pure para que ustedes, si están pensando en colocar un purificador de agua en sus casas, casa de veraneo, hay, fundamental tener purificador de agua. Por favor. Bueno, para que si están pensando en eso, puedan contar con toda la información y ahí tomar una buena decisión. Anota, 0800 80 92, el teléfono para comunicarse. Pueden hacer la comunicación a través del WhatsApp, 092 008 092. Y si no, también pueden pasar por el local de Green Pure, que tienen todos los purificadores Goodyear también, ¿eh? En Boulevard España, casi que llegando a la Rambla, ahí. Bueno, escuchame una cosa. Cuando vos, usted estaba viendo a mi sobrina ahí en cámara, yo cambié para poner esta en el micro, por las dudas, me dio cosita el plástico ahí, no sé. No, porque no sé si es apto o no. Bueno, tibiecita como que apenas está tibia. Eso es importantísimo, ¿está? Siempre te digo lo mismo, pero ¿por qué? Porque no quiero que falles con la levadura. Ante la duda de la tibieza, más vale tirando a frío que a caliente. El calor la mata la levadura, el frío la demora. Nada más, ¿está? Acordate de eso. Yo, mirá, puse acá 400 mililitros y calenté solo 30 segundos, ¿está? Para que tengan una idea, pero los microondas, ojo, son diferentes. Nada, apenas, apenas tibia. Muy bien. Premezcla con sal. Ahora sí, voy a colocar azúcar y la levadura. Vuelvo a mezclar. Y ya ahora lo que voy a hacer es agregar el aceite, que son 4 cucharadas. Yo tengo aceite de oliva acá, pero usan el aceite que les guste o el que tengan o el que quieran gastar en esto. El aceite de oliva con la pizza, ¡ay, se aman! Y le queda muy, se aman, ¿sí? Les queda muy bien el aceite de oliva a la masa, le da un sabor muy rico, pero por supuesto que si no les gusta, no lo van a usar y van a poner aceite común. Listo. Ahora sí, pequeño huequito, coloco el aceite, 4 cucharadas, repito. Muy bien. Y tengo acá los 400 mililitros de agua apenas, apenas tibia, que voy a empezar a colocar y a mezclar. Y yo acá no voy a amasar. Y ahora van a ver, ahora van a ver por qué. ¿Qué pasa? Las féculas y los almidones se comportan de una manera distinta que las harinas, ¿vieron? Con las harinas hacemos como engrudos y sin embargo las féculas y los almidones, ¿vieron qué? Se disuelven, ¿no? En el agua. Entonces, lo que yo voy a formar acá es una mezcla que no me va a dar chance de amasar, ¿está? Si la pueden amasar es porque le erraron. Le erraron en la cantidad de agua o en la medida de la premezcla, ¿está? Miren cómo yo voy a empezar a formar casi, casi que una crema, te diría, ¿eh? Acá es muy, pero muy importante que te ocupes de que no quede ningún grumo y que no haya ninguna partecita seca de premezcla, ¿está? Y vas a mezclar y mezclar. ¿Qué pasa? Se van a empezar a hidratar estas harinas y esto se va a empezar a, no voy a decir endurecer porque es mucho, pero sí va a empezar a tomar un poco más de forma. Nunca jamás la forma ni la consistencia de una masa que amasamos, ¿eh? No. Y eso es importante que lo tengan en cuenta para que después esta masa, esta premezcla, tenga la hidratación necesaria para que nos quede una masa tierna y no sea un plástico horrible. ¿Qué es lo que pasa a veces con las masas sin gluten? ¿Está? Tenemos que buscarle la vuelta con la hidratación. Insisto en que anda chequeando, ¿ves? Ves cómo vas como aplastando para asegurarte de que no haya ningún granito de harina seca, ¿está? Bueno, y como le pusimos levadura, no solo para que tenga sabor a pizza, sino también para que aumente su volumen y leude, lo que vamos a hacer es dejarla descansar como una masa cualquiera, ¿está? Esperá, miren cómo ya la consistencia es otra. ¿Ven que yo ahora tiene como cierta forma? Mirá, le van a dar como una formita redondeada, o sea, tratando de despegar de las paredes del recipiente, del bowl. ¿Ven? Le van a dar así, como una vueltita. ¿Ven? Sí. ¿Está? Le vas dando como una formita, así. Y esto lo vas a dejar tapado. Hoy puede ser en cualquier lado porque hace un calor en todos lados. Hoy tu casa es un gran lugar leudador, sí, tal cual. No la pongas al rayo del sol, por supuesto, porque no, se nos derrite. La vamos a tapar y la vamos a dejar descansar 40 minutos. Con este calor 40 minutos alcanza, mirá cómo estaremos. Estamos con 30 grados, escuchame, es la temperatura ideal de leudado. Sí, sí, sí. Así que la vas a dejar descansar 40, 45, 60 minutos hasta que duplica su volumen. Y la vamos a tapar ahí, quietita. ¿Está? ¿Vieron que no amasé? Nada, nada divino. Una cosa impresionante. Pasa el tiempo, mirá cómo crece. Mirála. Mirá cómo queda toda esponjosa, aireosa, total. ¿Vieron? Creció un montón. El bau también creció. ¿Vieron? Imponente. La dejamos acá nomás. Bueno, con esta cantidad de masa, con esta cantidad de premezcla, les va a salir una gran, gran pizza, una asadera grande o dos, que fue lo que hice yo hoy temprano, dos pizzas. También depende del grosor que le quieran. Ahora hablamos de eso. O dos pizzas de 24. Sí, dos, claro. Dos con 400 gramos, es un éxito. Ay, se están preocupando porque dicen que es poca cantidad para comer. Pensé que estaban preocupados por el rendimiento de la receta. Está, es buenísimo. Para, algo importante con respecto al rendimiento. Si a ustedes les gustan las pizzas más finitas, más crocantes, les va a salir tres. Las separan en tres y listo. A mí me gusta que la pizza tenga cierta corpulencia, digamos. No es la pizza de cumpleaños, no. Pero sí que tenga, si no, es como comer una galletita con salsa de tomate y muzarela. No, todo bien, todo bien, pero no. Bueno, dos asaderas de 24 centímetros. Las van a aceitar. Bien aceitaditas. Así. Estas son desmontables, pero no es indispensable. Lo que sí ayuda mucho, como no vamos a amasarla, no vamos a estirar con palote, y para darle la forma, sí está bueno. Si quieren pizzas redondas, que utilicen ya de entrada una asadera o una tortera o lo que sea redondo. Ahora van a ver por qué les digo eso. Ahora van a ver por qué les digo eso. Ahí está. Pero antes de seguir con la masa, ¿saben lo que voy a hacer? Voy a arrancar con la salsa. Salsa pisera, la más fácil, la más simple. Y te diría que es una de las salsas más ricas para comer con la pizza y demás. Tengo una cacerolita chiquita en este caso porque voy a hacer una cantidad, nada, simbólica de salsa, porque acá tengo la posta, la salsa que ya está lista de hace rato. Y acá voy a rehogar cebollita, cebollita bien chiquita, picada. Ahí. Y le voy a agregar bastante ajo. La salsa de pizza lleva bastante, bastante ajo, ¿eh? Sí. Después, si ustedes quieren una salsa más lisa o menos lisa, bueno, eso ya será un tema de gustos. O sea, me refiero a que si quieren procesarla luego de haberla hecho, lo pueden hacer para que quede más lisita. Sí, pero a los niños, ¿viste que la cebollita no les gusta? No les gusta sentir ahí como el crocantito. Por eso es importante cocinarla bien a la cebolla hasta que quede bien tiernita. Acá tengo unos tomates peritas. En este caso son tomates de lata, pero la verdad es que hoy en día consiguen tomates peritas frescos y están ideales para esto. Y ni te digo si están pasaditos, ¿eh? Claro, mucho mejor porque están bien blanditos y ya no los usás para otra cosa. No pasados a la putrefacción, no. Eso no se come. No, no es que les saca la... No. Los que ya están blanditos, que están como un poco maduros de más. Esos son ideales para salsa. A mí me gusta sin piel, hacer la salsa con el tomate sin piel. Ya les hemos enseñado los trucos para que eso sea un procedimiento muy sencillo. ¿Vos lo hacés, Facu, eso? Pelás el tomate así, muy bien. Tienen que tomar el tomate. Le hacen un corte en cruz. Del lado del cabito, no, del otro lado. Lo van a... No, eso es otra cosa. Lo van a pasar... Lo van a pasar a los tomates por agua hir con la cruz. Lo van a pasar por agua hirviendo un minuto. Los sacan con la espumadera y los colocan en agua con hielo un minuto más. Y ahí van a ver cómo la piel se desprende y hacen así, pingui, pingui, pingui. Y los pelan rapidísimo. ¿Está? ¿Gonzalo te sopló mal? Ay, es que sos malo, ¿eh? Sos malo. Bueno, cebollita, ahí va andando. Yo voy a apurar esto porque ya la tengo pronta, ¿eh? Y aparte, como tengo el ventilador en potencia 108, no pienso apagarlo. Sí, claro. No, no, no. Hoy tuvimos que hacer como carpita acá para que no molestara con el fuego, pero apagarlo no hay chance. No hay chance. Ahí. Entonces, esto ustedes lo van a dejar cocinar. Rehogan la cebolla hasta que empieza a transparentar. No tiene que quedar dorada, sino más bien blanda y transparente. Y ahí después suman, sí, el resto. Los ajos, los tomates. En este caso, como es una salsa pisera, necesitamos que quede espesa. O sea, no así una salsa, por ejemplo, para una pasta, que necesitamos que corra, que tenga cierta fluidez. Bueno, en este caso no, más bien todo lo contrario. Entonces, vamos a dejar cocinar, cocinar y cocinar, hasta que el tomate prácticamente se deshaga. Vieron que yo lo piqué un poco, pero igual, lo dejamos que se deshaga y más si es fresco. Bueno, este vendría a ser como un tomate fresco, pero enlatado. Pero a lo que voy es, lo cocinan hasta que prácticamente se deshace y ahí ya está pronto. Le agregan pizca de azúcar, simbólico, pizca de sal, pizca de pimienta, y le voy a poner un poquito de tomillo seco, puede ser orégano también. Y acá tapo y dejo cocinar. ¿Estamos? Muy bien. Si vos tenés una salsa favorita para ponerle a la pizza, hace esa. Volvemos a la masa. ¿Te acordás que te dije que teníamos las dos tarteras, en este caso, o asaderas, de 24? La masa que leudó, esta estuvo como una hora, ¿eh? Una hora en reposo, ahí tapadita, quietita. Me voy a buscar un poco de agua que te va a ser muy, muy útil para estirar esta masa. Porque es hiper pegajosa, mirá. Mirá. Vení, chequeá. ¿Ves? Sí, no, no, es una nube. Bueno, todo esto es ternura que se va a traducir después a tu pizza, ¿eh? Bueno, entonces, el amasado, así, entre comillas, es este. Es volver a hacer lo que te mostré hoy antes de dejarla leudar. Es como que la vas, viste, trayendo hacia el centro, raspando el bowl, así. ¿Ves que va tomando como su cuerpecito? Bueno, y acá vas a dividirla en dos o en tres, depende qué tan finita te gusta que sea la pizza. ¿Está? Yo lo voy a hacer en dos. La dividimos. Mirá el trabajo que te va a dar esto, ¿eh? O sea, ahí, una mitad. ¿No se hiciste ni la mesada? No, no, hoy la mesada zafa. ¿No se va a hacer la pancacha? Pero se puede. Mirá. Vas humedeciendo y arrastrando la mezcla para cubrir toda la asadera. Y que quede pareja, ¿no? No te vayas a olvidar de aceitar la asadera, ¿eh? Bueno, como todas las prepizzas, digamos, hay que precocinarla. Solita. Al principio y después le agregás todos los gustos. O sea, solita no, con una pinceladita de salsa, que ya está pronta. ¿Está? Ahí. Estas prepizzas se pueden congelar. Entonces, vos, pero la congelás en el paso, digamos, de la precocción, ¿está? O sea, la mandás al freezer luego que la precocinaste a la masa y después, cuando la vas a comer, la sacás del freezer, le ponés todos los gustos e incluso congelada la podés ya llevar al horno o a la parrilla o a donde sea. El pizero está furioso con este programa. Gonza, te voy a decir algo. ¿Vos tenés que empezar a incorporar pizzas sin gluten a tu servicio espectacular de pizzas? Tenés que hacerlo porque tus pizzas son espectaculares. El servicio que vos brindás es increíble. Pero hay personas que no pueden degustar esas maravillas que vos haces. Entonces, yo voy y te hago las pizzas sin gluten. Yo te vendo las pizzas sin gluten. ¿Te parece? Bueno, vamos a hacer rápidamente este proceso por dos. Vieron que es muy rápido, ¿no? Es un pim pum pam. El horno precalentado, un poquito más fuerte que de costumbre. Hoy lo ponemos a 200. Y vamos a cocinar esta masa unos 10, 15, 20 minutitos. No esperes mucho dorado. Estas masas sin gluten les cuesta dorar. Y cuando llegan al dorado, andás llamando al dentista. ¿Está? A la misma vez. Ahí. Perfecto. Bueno, y ahora sí, me voy a buscar la pizza, la pizza, no, perdón, la salsa que ya está pronta. Todavía está caliente. Vamos a buscarla. Ah, pero qué bien que quedó. Pero qué bien que quedó. Mirá, mirá la salsita pronta. Todavía está calentita esta. La hicimos hoy temprano. Estuvo un buen rato. ¿Ves lo que yo te decía? Marce, ¿se ve ahí? Mirá, ¿ves que queda una salsa? Espesa, ¿verdad? Bueno, si esta misma salsa le das unos toques de mixer, ya deja lisa, queda lisa y ahí zafamos de todos los problemas con el tema de la cebollita y todo eso. Bueno, vamos a apenas, apenas ponerle un poquito. Esto es para que ya vaya tomando el sabor, la prepisa. Y después sí le pones toda la cantidad que vos querés. Acá es así, apenas. Ahí, ven que no se, no se, ni se mueve la masa, quedó. Perfecta. Así. Muy bien. Bueno, 10, 15 minutos aproximadamente es lo que nos va a llevar precocinar estas masas. Ahí las sacamos. Como no las, tampoco las dejen dorar demasiado en el piso porque después tienen que volver al horno. ¿Está? Entonces vamos ahí. Estas entran justito, justito. Muy bien. 200 grados, 200 grados. Bueno, y acá tengo solo una porque la otra ya está armada, ¿verdad? Una de las dos. Esta es la prepisa, ¿está? Quiero que veas, con la apenas esa lambeteada de salsa. Quiero que veas que está la masa totalmente hecha pero blanca, ¿está? Tenemos que darle un poco de alegría. Mirá la base. Ves que está, no quiero, ahí. Ves que está blancuni, blancuni, ¿no? Bueno, entonces, ahora lo que vamos a hacer, sí, es desplegar la magia de la pizza con todo lo que vos quieras. Y ahora sí le ponemos bastante salsa. Bueno, bastante no, la cantidad es suficiente para que después quede como armoniosa. La quemadura de salsa de pizza es mortal. Es mortal. Entonces, la cantidad justa sería un poco más de una pincelada, digamos, pero sin exagerar. No, que no chorreté. Ay, el olorcito. Es exquisito el olorcito, ¿no? Ay. Bueno, cuando vuelve esta masa, esta pizza, ahora sí es una pizza. Cuando vuelve esta pizza al horno, ahí sí la vamos a calentar en el piso del horno para que agarre un poco de crocancia. ¿Está? Para que agarre un poquito de crocancia, porque la muzarella se derrite al toque, con un poco de calor en el aire nomás ya se derrite. Entonces, ¿los bordes sí o no qué? ¿Si se comen? Y por supuesto que sí. Conozco gente que vive conmigo que no come los bordes. Que no come los bordes. Por suerte siempre hay uno que le gustan los bordes. Es como un trabajo en equipo. ¿Vos sos comedor de bordes? Sí. No, yo le pende los bordes. El borde se hizo porque los trabajadores no comían con la mano sucia. ¿Los bordes no se comen habitualmente? Para, mirá este dato histórico que me está contando Guille. Cuando se inventó la pizza, los bordes se hicieron con un fin y era que los trabajadores que comían esa pizza agarraban de ahí porque tenían las manos sucias. O sea que no se come inicialmente. Estaría bien que no se coman. Pará, tiene lógica lo que dice. Está chequeado, yo le creo. Yo le creo porque tiene sentido lo que está diciendo. Las empanadas también es... El repulgue, ¿vos decís que es para eso? No, 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 no. ¿Ves? Ahí ya pongo en duda un poco. ¿Para agarrarlo de ahí? ¿Es para agarrarlo de ahí? No es para cerrar la empanada. Es igual que la pizza. Para agarrarlo de ahí. Sí, pero la empanada tiene una función estructural. El repulgue en la empanada tiene una función estructural. Esperá, Julián, ¿esto vos lo chequeaste en alguna fuente verídica? ¿Sí? Entonces va... ¿Cómo? Una fuente es confirmada. Está, elijo creer. No. Sí. ¿Por qué no? Es todo por culpa. Bueno, miren, terminamos con la pisita, con la musa y después le agregan todo lo que quieran. ¿Quiere agregarle aceitura? Le agregan. ¿Quiere agregarle panceta? Sin gluten le agregan. Yo le voy a agregar unos tomatitos cherry y unas hojitas de albahaca, pero después que ya está pronta. Si le ponemos ahora queda todo, el tomate cocido, el albahaca toda negra. ¿Ves? No vas a tener tus pizzas, tus prepizzas y abajo la otra. Ya va a tener el horno libre. Entonces es un toque. Va a quedar con el pisito suficiente. Ya está cocida la masa y después la muzarela toda derretida y deliciosa. ¿Está? Entonces, le agregás lo que vos querés. Ya les dije. Yo voy a sumar unas hojitas frescas de albahaca. La albahaca está en temporada, ¿eh? Sí. Hay temporada para la albahaca, aunque ustedes no lo crean. Y ahora está abundante y barata. Así que le agregan albahaca todo. ¿Estamos? Bueno, ¿les parece si copiamos la receta de esta pizza deliciosa? Y la cortamos. Bien. Bueno, vamos a necesitar para esta pizza sin gluten del día de hoy, 400 gramos de premezcla, 2 cucharaditas de azúcar, 10 gramos de levadura instantánea, 2 cucharaditas de sal, 4 cucharadas de aceite, 400 mililitros de agua tibia, salsa para pizza, que ya les conté cómo prepararla, y más o menos unos 250 gramos de muzarela rallada. Bueno, chicos, tremenda pizza nos hicimos hoy para... Me gusta, en vez de decir terminar la semana, para empezar el finde. ¿Están de acuerdo? Bueno. ¿Chequeamos? ¿Chequeamos cómo nos habrá quedado? Atención, a ver. ¡Ay! Ay, pará, y mirá el pisuli, este sí quedó doradito, ¿ves? Bueno, espero que la hagan, y no importa que no sea celíaco, probá una receta diferente, ¿no? No importa. O sea, incluso te voy a decir algo, si tenés algún familiar o lo que sea celíaco, no hagas dos pizzas diferentes, dale todo de una, claro, que te va a gustar. Vas a ver que te va a gustar porque está buenísima la textura, bien aireadita la masa, en este caso con ese pisito crocantito. Deliciosa, deliciosa. Bueno, nos vamos. Que tengan un tremendo fin de semana, que disfruten mucho, descansen, cuídense del sol porque está salado del índice UV este fin de semana en particular, ¿eh? Lo están avisando por todos lados. Nos vemos el lunes, como siempre. Besos grandes. Gracias, chiquilines, por estar acá. Gracias. Gracias. Hasta los más mancos, es tan fácil perderse.